¡Bienvenido! Estoy aquí como anuncio apostólico, sobre todo para comunicar a todos ustedes el afecto y la bendición de nuestro querido Papa Francisco. ¡Que viva el Papa! ¡Que viva el Papa! Gracias por su amor, su comunión, su unidad con el Papa. Gracias por su vida, por su oración, por el Papa. Estoy aquí también para saludar a Kiko. Como europeo, yo tenía la ocasión de encontrar a Kiko a Roma, en Europa, a Jerusalén. Tengo mucha alegría de poder saludarlo aquí. Tercero, tengo la alegría de encontrar a todos ustedes y veo que tengo muchos amigos entre ustedes que encontré en mis visitas a las diócesis de Venezuela. En Monreal, después hemos pasado a Estados Unidos, a Washington, Baltimore, hemos tenido un encuentro fantástico con toda la zona este de Estados Unidos, en todas las comunidades que hay en Nueva York, en Nueva York, etc. Después fuimos a Denver, donde vieron todas las comunidades de Texas, de California, en un estadio fantástico. Además, estamos pidiendo a los chicos que quieran reterse para ser sacerdotes y chicas. En Denver se levantaron más de 600 chicas para el monasterio de clausura y para ir a evangelizar en China. Después, hemos pasado de Denver, fuimos a Puerto Rico, San Juan de Puerto Rico, que era una de las pocas naciones que no habíamos visitado. Después de San Juan de Puerto Rico, hemos pasado a Santo Domingo, fantástico. Y después de San Juan de Puerto Rico, fuimos a Managua, Nicaragua, y de Managua he morido aquí, ¿no? A Caracas, y mañana nos vamos a México. Estamos contentos y llevamos ya un botín, digamos así, de más de 1.500 jóvenes para entrar en seminario. 1.500 jóvenes, no sé cuándo se levantarán hoy aquí, entre todos los lugares, y en más de 1.600 chicas, y también familias, 1.700 familias. Bueno, hermanos, esto es un encuentro vocacional. Dios ha querido que yo haga esto, y espero que este encuentro sea para ustedes, para vosotros, un encuentro histórico. A mí ya no me volvéis a ver, porque gracias a Dios me marcho. Me marcho con Carmen. Aquí tenéis la foto preciosa. Carmen Hernández. No sé cuándo quiere Dios que me vaya, pero que sea pronto. Y de San Pablo, que con mucho morir es lo mejor, con mucho, porque morir es ir con Cristo. Bueno, este encuentro, para muchos, te os decía, va a ser histórico. Y un día vais a decir, pues yo estuve en el encuentro con Kiko y el Padre Mario en el estadio allí, de Caracas. Espero poder deciros una palabra. Para la parte de que estamos intentando el camino neocatricumenal, ¿quiénes somos? ¿Qué es? Müller, prefecto de la congregación de obispos. Y este canal Müller, que no es... Canal prefecto de la fe. Sí, de la fe. ¿Qué he dicho? De la fe, de la fe. ¿Qué es la más alta autoridad del pueblo del Papa? La doctrina de la fe es la que examina las energías, etcétera, que distierne las realidades que hay en la Iglesia. Y en principio nos sorprendió porque hizo toda una conferencia magistral sobre qué son los carismas en la Iglesia. Para decir que el camino neocatricumenal es un carisma que viene del Espíritu Santo. Dijo así, con rotundidad. Fruto del concilio, un carisma del concilio Vaticano II, un carisma que viene del Espíritu Santo. Bueno, pues yo me encuentro aquí como una víctima de una lección de Dios. Juntamente con Carmen hemos trabajado 50 años juntos por todo el mundo. Hemos recorrido a Asia, a India, a Hong Kong, a Laos, a Tailandia, a China. Bueno, hace poco estuve en Shanghái y el arzobispo de Pekín nos recibió y nos dijo que nos necesitaban. Porque la China en este momento necesita un recatecumenado. Porque se han abierto muchas iglesias, están llenas de gente que no sabe nada del cristianismo. Y así, bueno, o sea que Dios nos llama a una obra que nos supera totalmente. Pero tenemos que ser humildes y aceptar lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Y lo que Dios quiere de mí. El viejo Pablo VI que todos los bautizados tienen el DNA de su bautismo es que hay que anunciar el Evangelio a toda la creación. Yo por eso pues no he podido casarme, he renunciado también a mi carrera, al arte y a todo. Me llevó el Señor a vivir entre los pobres. En los barrios más pobres de palomeras altas de Madrid, con gitanos y kinkis y prostitutas de todo de allí. Pero Dios me llevó. Y yo no me fui allí pensando en construir nada. Jamás he hecho ningún programa pastoral de nada. Dicen que todo cristiano es un hijo de Abraham. Así como todos los pueblos tienen una religión. Y porque la religión es una forma de ponerse en comunicación con los dioses. O con Dios, con las realidades superiores. Todos los pueblos han pensado que los pueblos animistas, que la naturaleza está animada por espíritus, etc. Y a través de la religiosidad, religión viene de religión, de relación, pues los hombres intentan mejorar su vida. Sobre todo tener más dinero. Más dinero, más salud, más amor, más de todo mejor. Y para ello buscan un lugar donde esté allí la divinidad y le puedan pedir. Pedir dinero, negocios y salud sobre todo. Y no tendrán enfermedades. Cuando han encontrado este lugar, hacen un templo, ponen un altar y dicen que allí suben y bajan los ángeles. Como en la escala de Jacob. Bueno, suben los ángeles porque llevan las oraciones a Dios y bajan con la respuesta. Eso que es la escala de Jacob. Y os recuerdo que nuestro Señor Jesucristo dijo, y cuando veáis sobre el Hijo de Dios, subir y bajar los ángeles. O sea que el lugar santo por excelencia es Cristo. Cristo es un edificado. Pero fijaros esto. Se pone la religión a su servicio. Porque Dios elige a un hombre que se llama Abraham y le dice a un pobre anciano. Que además estaba totalmente fracasado porque no tenía hijos y pensaba casi matarse. Porque de qué sirvo yo si no tengo hijos, etc. O sea, este hombre completamente, con más de 90 años y fracasado, Dios lo elige. Y le dice, sal de tu casa y de tu tierra y ponte en marcha hacia una tierra que yo te indicaré. Y le dice, sal de tu casa y de tu casa y de tu casa y de tu casa y de tu casa. Y le dice, sal de tu casa y de tu casa y de tu casa. ¡Gloria! 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 Gloria, 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 y traerán a vuestros hermanos de entre todas las naciones como oración al Señor, oración al Señor, y entre ellos tomaré sacerdotes para mí, sacerdotes que anunciarán mi gloria, sacerdotes que anunciarán mi gloria. Gloria, 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 gloria. Muy bien. Hice la segunda epístola a los tesalicenses. La apostasía prepara la venida del anticristo. Ya lo he leído. La apostasía. Está llegando la apostasía. Y dijo que uno de los frutos más grandes de la apostasía es la destrucción de la familia. A todos los niveles. La destrucción de la familia. Pero para después decir que no nos preocupemos porque el Espíritu Santo ya está a la obra. A la ópera. Ya está actuando. Mirad, la iglesia va a retornar al cenáculo de Hijo. De la cual vamos a salir de nuevo con el primísimo modelo apostólico. Y es exactamente lo que está sucediendo con nosotros. ¿Cuál es el primísimo, primer modelo apostólico? Pues si veis los hechos de los apóstoles, la iglesia nace de los hebreos. Pablo y Silas vienen de Jerusalén y van a Roma. Y dice el rabino después del oficio sinagogado. Han llegado de Jerusalén Pablo y Silas y estamos muy contentos que nos cuenten cómo están andando las cosas. Por eso, terminado el oficio, en la sala de al lado nos reuniremos. Los que queráis, queráos escuchar. Terminan el oficio. Vienen un montón de hebreos. Y San Pablo les dice que el Mesías ha llegado. Se quedan todos sobrecogidos. Como ha llegado el Mesías y anuncia a Jesucristo con la escritura en la mano. Muchos hebreos se convierten por obra del Espíritu Santo. Y entonces comienzan a aparecer pequeñas comunidades cristianas en el centro de las sinagogas. Comunidades que dividen totalmente la sinagoga. Como en muchas parroquias, el camino divide la parroquia. Porque los hebreos no soportan, los hebreos que no han escuchado a Jesucristo, estas pequeñas comunidades judeocristianas. Porque además, como la comunidad cristiana tiene una fuerza enorme, traían muchos amigos que no eran hebreos, que querían ser cristianos. No le podían decir que no. Pero cuando entraba un goín, eso es un sacrilegio para un hebreo. Y querían que estos goín, estos paganos, que tenían que circuncidarse. Tenían, bueno, se armó un follón. Les escandalizaban a estos que querían acercarse a Jesucristo. De eso que dice San Pablo, ya quisiera yo que esos se castrasen. Esos cuyo Dios es su vientre. Porque toda su religión eran, todas las prescripciones, los 613 leyes del hebraísmo. De animales puros, impuros, de comida pura. Todas las prescripciones, etcétera, del hebraísmo. Y por eso el poder de San Pablo veía como estos judaizantes escandalizaban a sus catecúmenos y los echaban. Esto, como sabéis, llegó a ser tan fuerte, esta tensión, esta división, que el emperador Claudio, dicen los hechos, los apóstoles, expulsó a los hebreos de Roma. A motivo de Cresto, dicen los señores apóstoles. El grado de Cristo, Cresto. Gracias a Dios que, después de tres años, el emperador Claudio murió y volvieron a llamar a los hebreos. Bueno, pero esto es para daros cuenta de que al final San Pablo, visto esta tensión y vista esta persecución y esta cosa, dijo Bien, nos vamos a los gentiles. Abandonamos las sinagogas. Como en muchas parroquias nosotros hemos dicho, ahí os quedáis, nos vamos. Porque nos han perseguido, calumniado, que si somos una secta, que si dimos la iglesia, que si hacemos la misa con nuestra cuenta, bueno, todo lo que queráis. Y nos hemos ido, las parroquias. Y vivimos muy bien en las casas, igual que los cristianos. Porque después de que salieron de las sinagogas, ¿dónde se fueron? A las casas. Y dicen, en paro, saluda a la iglesia que se reúne en la casa de Milfas. O por ejemplo, hay un matrimonio que se ha levantado itinerante, que se llama Áquila y Prístila. Y que van con San Pablo, como matrimonio itinerante. Pues en su casa también se reúne a la iglesia. La casa de Áquila y Prístila. O sea que los cristianos vivían en las casas. Esto es muy interesante, porque nos dice Plinio, que cuando comenzó la persecución contra los cristianos, y de todos los odiaban. Y entraban en el coloseo, pobrecitos, cantando, para ser devorados por las fieras, las tenían un mes sin comer. ¿Eh? Y dice que todo el coloseo se levantaba y gritaba, ¡A muerte a los ateos! Les llamaban ateos, a los cristianos primitivos. ¿Veis por qué? Porque no tenían intentos, no tenían ningún culto público. Hacían las misas en las casas. Y además corría el demonio calumnias, como que eran antropófagos, que comían carne cruda. Y otras musas horror, cosas horribles. Pero, estas pequeñas comunidades, vencieron a la bestia, que era el imperio romano. 666. El número 666, es el número, en la geometría del idioma griego, en cada letra tiene un número, es el número, aparece el nombre de Nerón. 666, es el emperador Nerón. Que quería culto como a Dios, el imperio romano. Bueno, sabéis que estas pequeñas comunidades han vencido al imperio romano. Y al final el emperador se convierte al cristianismo, el emperador Constantino. Lo más importante que hizo Dios con estas pequeñas comunidades que vivaron, en Roma se había cerca de 2 millones de habitantes, todo lleno de sectas, todo lleno de religiones. La religión de Mitra, de Isis, porque todo el mundo era muy religioso. ¿Y quién iba a conocer estas pequeñas comunidades de las casas? ¿Quién las conocía? Como vosotros cuando vayáis a las casas. ¿Quién los conoce? ¿Cómo los pueden conocer? Pues Dios puso a estas comunidades en el candelabro. Se acusaron de haber incendiado Roma. Empezaron a perseguirlos, a torturarlos. Y los torturaban y los mataban. Y cuando más mataban a los cristianos, más gente se convertía. Hasta el punto, dice la carta de Ogneto, que es la carta del primer siglo, dice, todos nos odian. Y si te preguntas por qué, te odian tu cosa. Una mujer, una mujer, vestida del sol. Con la luna bajo sus pies, y una corona de doble estrella, que está en pinta y grita, con los tormentos. ¡Aplausos! 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 Un enorme dragón rojo, con siete cabezas y de adicuernos. Y el dragón se le tuvo pedante de la mujer, de la mujer que iba a dar a luz. Para devorar a su hijo, en cuanto naciera. Y la mujer que ha buscado un hijo varón, aquel que ha de regir la... ¡Aplausos! ¡Aplausos! Una gran señal apareció en el cielo. Una mujer, una mujer, vestida del sol. Con la luna bajo sus pies, y una corona de doce estrellas, que está en pinta y grita, con los tormentos. ¡Aplausos! 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 Mis ataduras, pagadas, mis deudas, Mis puertas de par en par, me voy a armar, todo está rota, mis ataludas, pagadas, mis deudas. Mis puertas de par en par, me voy a armar, todo está rota, ellos acorrucados en un rincón, siguen tejiendo la pala de las horas y vuelven a sentarse en el polvo a contar sus monedas. Y me llaman, y me llaman para que no sigan, pero ya mi espada está forjada, ya tengo puesta la armadura, ya mi caballo está impaciente, y yo ganaré mi reino, y yo ganaré mi reino, ganaré mi reino, ganaré mi reino, me voy a armar, todo está rota, mis ataludas, pagadas, mis deudas, mis puertas de par en par, y yo ganaré mi reino, ganaré mi reino, ganaré mi reino, me voy a todas partes. Estoy muy contento de estar aquí agradecido al Señor, que me ha llamado a vivir contigo y Carmen durante casi 50 años. una gracia muy grande. Yo soy de una comunidad de Roma, empezamos el camino en el 1970, principio, en una parroquia que después de algún año se llamó Parroquia Nuestra Señora de Coromoto. ¡Gracias! 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 Somos un poco familiares. Bien, quería deciros, además de lo que Kiko ha anunciado, es la cosa más importante, este amor de Dios, que ha enviado el Señor para rescatarnos, de la muerte, hacernos el don de vivir como hijos de Dios. Quería añadir, Carmen decía muchas veces que sin el Concilio Vaticano II, el camino no hubiera podido existir. Y si los papas han defendido el camino, es porque han visto que el camino llevaba la renovación del Concilio a las personas, a las parroquias. Quería decir solamente que el Concilio ha hecho cuatro constituciones, como cuatro pilares, sobre los cuales se basa la vida de la Iglesia, la vida de los cristianos. La primera, no en orden de tiempo, sino de importancia, ha sido la constitución dogmática sobre la palabra de Dios. Esto ha sido un redescubrimiento enorme para toda la Iglesia y para nosotros, porque después de la reforma del Butero, como defensa, la Iglesia había casi cerrado la Escritura, la Biblia. A mí, cuando entré no viciado, me retiraron la Biblia, me dejaron solamente el Evangelio. Señor, habla en el corazón de los niños. Y entonces, si alguien se siente llamado a ofrecer su vida para dar la vida a los que están muertos, Jesús dice, deja que los muertos enteren sus muertos. Si algún chico o alguna chica concentrar su vida a servicio del Señor, de la Iglesia, o alguna familia, no tengáis miedo. Aunque os veáis débiles, pobres, pecadores, son soberbios, me gustan las chicas, todo normal. Mira a él que te llama, cómo ha transformado mi vida, la vida de estos obispos y presbíteros, transformará también a vuestro. Y después de 50 años, yo no puedo quedar. Gracias al Señor, la vida con el Señor, hay cruces, dificultades, pero es una maravilla porque vivimos ya aquí en el cielo. Muy bien, muy bien, muy bien. Madre, os estaba olvidado decir que la Constitución sobre la Iglesia descubre la Iglesia como el cuerpo de Cristo. La Iglesia es el cuerpo de Cristo y vivimos en la comunidad, el cuerpo de Jesucristo. Muy bien, hermanos. Pues ahora va a ser rápido y bello. Son las 2 y 10. Bueno, pues... Vamos a ver. Tenéis que... Miren que se vea. Miren las chicas que vienen. ¡Vamos, chicas! ¡Vamos, chicas! ¡Vamos, chicas! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, jesías! Muy guapa, sí, Señor. ¡Vamos! 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 Acompañeros otra. Eres hermoso, el más hermoso. De la victoria, de la victoria, la gracia está en tus labios. Eres bendito, el bendito para siempre. Ah, escucha, hija, y mira, y mira al oído, olvidado pueblo y la casa de tu padre. Y el rey se enfrentará, de tu belleza, que eres hermoso. El más hermoso, el más hermoso, el más hermoso. De los hermosos, de los hermosos. Bendito eres tú, Padre nuestro, Dios omnipotente y eterno, que en tu infinito amor siempre renuevas a tu iglesia, con nuevos frutos de santidad, de gracia y de amor. Míranos hoy aquí junto a estas jóvenes que, como la Santísima Virgen María, han dicho, hágase en mí según tu palabra. Te suplicamos, Señor, que envíe sobre ellas tu Santo Espíritu, con sus santos dones, para que las ayude en el combate contra el mundo, el demonio y la carne. Ayúdala, Señor, todas son débiles. Sabemos que tú eres fiel, que estarás cerca de ellas. Concedeles esta confianza para que puedan llegar al cumplimiento de tu voluntad. Señor, te lo pedimos por tu Hijo Jesucristo y por la intercesión de la Santísima Virgen María, Madre del Redentor. A ti, oh Señor, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. A ti, oh Dios, eres hermoso, el más hermoso de los siglos ¡Gracias! 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 Desde los palacios de Martínez, las citas cantan... Ahora, pediremos a las familias que crezca sitio aquí para las familias, si hay alguna familia. Entonces, vamos a ver... ¡Familia! ¡Un momento! ¡Quedaos aquí abajo! ¡Las que no hacen familiares, quitaos de aquí! ¡Quedaos aquí abajo! ¡Las familias, quedaos aquí abajo, no caben más! ¡Quedaos aquí abajo! ¡BRAVO! ¡Familia! ¡Aquidad de gracia y de amor! Ponernos de rodillas, un momento, ponernos de rodillas. Y lo importante es que va a extender las manos el señor Cardenal, para que se os conceda el Espíritu. Míranos hoy aquí, junto a estas familias, padres, madres e hijos e hijas, que como la Santísima Virgen María han dicho, hágase en mí según tu palabra. Te suplicamos que envíes sobre ellos tu Santo Espíritu. ¡Aquidad de gracia y de amor! ¡Aquidad de gracia y de amor! ¡Aquidad de gracia y de amor! ¡Una mujer! ¡Una mujer! ¡Una mujer! ¡Espira del sol! Con la luna bajo su piel y una corona de toda estrella Está encinta y grita con los tormentos de la luz En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias por mí y por el Padre Mario y por Carmen y que si no nos vemos otra vez nos vemos en el cielo. Aquí nos esperamos.